La impensada revelación que Wanda Nara sobre sus hijos con Maxi López Wanda Nara es una de las mediáticas más reconocidas de la farándula argentina, y ha dado mucho de que hablar últimamente por su tóxica relación con Mauro Icardi que parece no tener punto y final. Sin embargo, mucho antes de que la empresaria de cosméticos estuviera con el futbolista. Lo cierto es que estuvo con Maxi López, el íntimo amigo de Mauro Icardi y compañero del club. Este trío amoroso que tuvo a Wanda Nara como protagonista fue tan comentado que incluso logró acaparar portales del mundo futbolístico. Este primer matrimonio de Wanda Nara dejó tres varones llamados Valentino, Constantino y Benedito. Que a pesar de no ser mediáticos como su madre, sí han acaparado una que otra noticia en los últimos meses. Esta vez no fue por alguna mala noticia, sino por la alegría que sintió la hermana de Zaira Nara cuando su hijo mayor, Valentino, decidió traerle la comida a la cama. En este video que la mediática estaba grabando dijo una revelación que sorprendió a muchos, te juro que sos el hijo favorito. El perfecto. Te amo, reveló la blonda. M.P. YouTube data video la showt igual la responsiva M.P. YouTube.